Luego que la jueza de instrucción, Wilma López, procesara a los 7 detenidos por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, su hermano Pablo y los abogados patrocinantes de la familia, brindaron una conferencia en el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde se mostraron muy conformes con la resolución de la magistrada. Pedro, me parece que la resolución de la jueza sienta bases firmes para avanzar en la resolución del caso, llegar a los autores intelectuales del caso, me parece que ese es uno de los primeros puntos a favor. Los ejes son los mismos y creo que tenemos que impulsar eso todos, que es justicia para Mariano Ferreira y juicio y castigo para los asesinos de mi hermano. Pero en principio estoy conforme en general, siento que estamos avanzando bastante rápido y siento que estamos avanzando sobre bases muy firmes, así que eso me deja conforme. Creo que se aportó, por lo menos desde el gobierno, un testigo clave. Con la resolución estamos muy conformes, la resolución tiene por objeto solamente resolver la situación procesal de estas 7 personas, a las que se les atribuce la probable comisión de homicidio doloso de Mariano Ferreira, en grado de coautoría y calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Y respecto de las otras víctimas, la tentativa de homicidio doloso calificado. Esto, a mi juicio, está muy bien fundado en la resolución, no sólo por el hecho de la conducta persecutoria continua respecto de un grupo que no era agresivo y que estaba integrado por mujeres y niños, además de por la gente del POE y por los tercerizados, sino además que por el hecho de que hay un gran nivel de organización que se puede probar a través de las comunicaciones que tiene Pablo Díaz con estas personas que han sido procesadas, al momento en que realmente se están retirando, con lo cual no había ninguna necesidad, salvo que hubiera sido parte de ese plan de provocar la muerte de estas personas. Y las etapas nos dejan eso, nos dejan en la puerta para empezar a investigar las asociaciones que hay en cuanto a negocios y cuestiones de poder en un sindicato. Me parece que nos deja ahí en las puertas de subir por la cadena de responsabilidades hasta lo más alto que se pueda.